Mini héroe, un niño de 8 años llamó a la policía para pedir ayuda porque su padrastro estaba agrediendo a su madre y a su hermana. Ocurrió en el barrio La Paz de Las Lomitas, donde los uniformados tomaron intervención y demoraron al sujeto. Actividades por el mes de la lucha contra el trabajo infantil. El Ministerio de la Comunidad lanzó este miércoles la campaña de concientización por el mes de la lucha contra el trabajo infantil, cuyo día es el 12 de junio, fecha en la que se realizará el acto central. Marcha del Ni Una Menos. Nuevo año de la marcha que marcó un antes y un después en las protestas por las violencias que sufren las mujeres, denominado Ni Una Menos. Formosa se suma este viernes 3 de junio. Comenzó Sabores con Identidad dirigido a jóvenes con discapacidad, un espacio de aprendizaje en el ámbito de la gastronomía destinado a niños y jóvenes del Programa Provincial de Equinoterapia, deporte adaptado y estudiantes de las escuelas especiales de toda la provincia. Para más información, Agencia de Noticias Formosa. Todos los días, todo el día, 23 Noticias, el noticiero más viral de la región. www.canal23formosa.com.ar www.canal23formosa.com.ar